Yo quiero ser jugante, yo no quiero que nada te haga falta Y cuando tu pidas yo soy de a cuarta, junto en la baja y en la alta No te preocupes que voy a hacer una vuelta, pa' dejar la vuelta salga de paso Voy a la Gucci pa' regalarte la falta que te gusta Porque yo sé que te va a quedar dura, tu tienes el antídoto que me cura Tu mamá te mete en la cabeza que yo soy una basura Porque voy a visitarte con tu mamá Ya no me sé tu nombre Ahogué la pena con alcohol y ahora me corre la sangre No menciones mi nombre Que te reemplacé por otra gata con el culo más grande Tú no me valoraste, mami conmigo tú jugaste Y ahora quieres tirarme el anzuelo Pero te equivocaste, mi sentimiento congelaste Y ahora mi corazón es de hielo Tú no me valoraste, me cogiste de guaremate Y tú piensas que va a volver a hacerlo Pero tú la marcaste, mi sentimiento congelaste Y ahora mi corazón es de hielo Cuando yo te conocí, tú eras como más simpática Y de un momento a otro te volviste una chica plática Yo no tenía pa' brindarte una vida fantástica Y por eso conmigo tú aplicaste la matemática Me restaste de tu vida porque yo no te sumaba Y eso fue por tu falta de coeficiente Ahora responde estas preguntas, muchachita malvada El amor que yo te daba no era suficiente Mala, pa' mí que tú eres de Malasia Siempre con más de un hombre, socia, tú no te sacias Pa' no volverte a ver me atrevo a mudarme pa' Asia Te llamo a mi fracaso, apellido, mi desgracia Debería decirte hasta del mal que tú naciste Pero no, mi mamá me enseñó a no echar San Antonio Yo no vuelvo contigo ni de broma ni de chiste Si quieres te mando un Uber pa' que te vaya el demonio Pero tú no me valoraste Mami conmigo tú jugaste Y ahora quieres tirarme el anzuelo Pero te equivocaste Mi sentimiento congelaste Y ahora mi corazón es de hielo Tú no me valoraste Me cogiste de watermate Y tú piensas que va a volver a hacerlo Pero tú la amagaste Mi sentimiento congelaste Y ahora mi corazón es de hielo Yo siempre te daba to' pero tú querías más Tu cerebro un machete nada más piensa en chapear Los panas me lo advirtieron de que tú me ibas a engañar Porque tu fuego una sola manguera no lo iba a pagar Me enviciaste como droga con tu cara en niña buena Con tu sonrisa de ángel y tu cuerpo de sirena No me daba cuenta que tú estabas conmigo por pena Y que na' más me hacía coro cuando venía la quincena Tú eres como Joe Michael, una rompecorazones Y tú piensas que el mío a ti te va a aguantar otra ronda Yo te guardo rencolo, ojalá que Dios me perdone Porque te deseo el mar o la piscina más honda No me pidas un chance si lo tuvo Tú quieres volver después que mangaste tigre por un tubo Bueno, la verdad es que yo lo dudo Que sería como comerme una china Con la que ya hicieron un jugo Mami, dile algo Pero niña, supéralo Tú no me valoraste Mami, conmigo tú jugaste Y ahora quieres tirarme el anzuelo Pero te equivocaste Mi sentimiento congelaste Y ahora mi corazón es de hielo Tú no me valoraste Me cogiste del guaremate Y tú piensas que va a volver a hacerlo Pero tú lo amacaste Mi sentimiento congelaste Y ahora mi corazón es de hielo Frankel y MC El negro que Dios bendice Ideólogo produce Demetri Taylor Chapoteo Tikal Giroki El Melo 06 Michelle Brea Que lo que G Guerra City represent